El flamenco es una manera de vivir absolutamente, no es un oficio. Es una manera de sentir, de vivir, de respirar. El premio para mí supone ahora mismo, mira, llevo 39 años de profesión. Es un reconocimiento que me ayuda a cargarme las pilas, a pensar que algo estoy haciendo bien después de tanto tiempo. Y sobre todo pienso mucho en mis padres, que todavía los tengo aquí conmigo, que ellos me han dado mucho. Ahora mismo les estoy devolviendo algo. Les dejo cosas, por supuesto, también a Matilde, que es mi profesora, mi maestra, Mario Maya, de Chano Lobato, de mucha gente con la que yo he compartido cosas. Antonio Mairena, son iconos, ¿no? Y yo he compartido cosas con ellos. Un capricho del tiempo es un jugar con eso, con el tiempo, con lo que nos da, nos quita, con las modas. Y que al final lo que interesa es lo que es real, lo que es auténtico y lo que no pasa de moda nunca. Utilizamos música y conceptos más de otro tiempo y los traemos a este, los refrescamos y los conjugamos. El rameco evoluciona, se transforma, pero siempre está agarrado de la raíz. Va cambiando con los tiempos porque es un arte vivo y afortunadamente tiene que impregnarse de todo lo que hay alrededor. Y yo de la única manera que me expreso bien, creo, es a través del flamenco, ¿no? Y queda de esa niña queda eso, queda la ilusión sobre todo. Y la que no quiero, además, que se pierda, porque en el momento que yo pierda la ilusión, pues no hay nada más que hacer, ¿no? ¡Gracias!